Música 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 Que onda a todos mi nombre es Werner bienvenidos a mi canal Música 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 Haciendo nada no se que iba a decir la verdad Música 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 Ok, solo vamos a borrar esa escena, nunca paso Y cuando subí mi primer video respondiendo preguntas Ahora que lo digo, suena bastante estupido ¿Qué más voy a responder si no son preguntas? Ay Dios mío, ¿por qué se suscribieron? Cuando hice este primer video, muchos de ustedes me pidieron Muy agresivamente, por cierto, quisiera otro video de preguntas y respuestas Porque ustedes son demasiado chispos y todos quieren saber de mi video Entonces yo muy inteligentemente les dije Por cierto, este soy yo taggeando la respuesta en la computadora No sé si, ustedes entienden Vamos a hacer otro video de estos cuando llegué a los 10.000 Cabo de ser tal que cuando dije eso, tenía como 3.000 seguidores Y pensé que no iba a llegar a los 10.000 Entonces dije que no me va a tocar hacer este video en mucho tiempo Y ustedes se pusieron vivísimos Como que vamos a suscribirnos Los amo por eso, no, o sea, los amo, en serio Y ayer cuando llegué a los 10.000, de hecho yo no me di cuenta que llegué a los 10.000 Ustedes se dieron cuenta que yo llegué a los 10.000 Me empezaron a enviar mensajes como Muy lindo y todo, pero ya llegué a los 10.000 Y la pregunta y respuesta Entonces muy amablemente yo les pedí De hecho los obligué De hecho les grité que me mandaran preguntas En serio, ¿por qué soy tan agresivo? Y si un mega spam poste el video en TikTok En Instagram, en Whatsapp En Facebook, en todos lados Porque yo quiero que todo el mundo me haga preguntas Porque yo quiero sentirme importante Esto es muy deprimente la verdad Esto es, ¿por qué? ¿Por qué me siguen? Me desmayo Entonces vamos a ver sus amables respuestas De hecho no creo que sean amables He visto sus comentarios Ustedes son unos pequeños niños cochinones Me temo lo que vayamos a encontrar Tengo miedo Tengo miedo Mucho Porque los conozco Son unos Remix Lo siento chicos Si vieron que la luz cambió de repente Es porque lo tuve que poner en automático Para que se pueda ver El celular Miren, ahora si ya se ve Vamos con el primero de Mahano19 Ok, me pregunté Amo Tolinto ¿Cómo ya se puede tener Esa chismata Tan Dejame Pegajosa Que tienes Que linda Oh my god, eres bien linda Mándame tu número nena Oh my god, no Espera ¿Por qué siento que después de este video Voy a terminar en la cárcel? Pero respondiendo a la pregunta No sé Como les conté en el primer video Siento que Creo O sea Yo Me dejaron caer De pequeño Ay, se me cayeron Me dejaron caer Creo que Me dejaron caer Y el cerebro salió volando por todos lados Y todo Todo fue un caos Y así Vino esta personalidad Con chispa Creo que Dijo con chispa Ay, se me antojaron Chispitas de chocolate Vamos a ver Que es lo que pregunta Nacho Hmm Y Nacho Déjame contarte Que me encantaría Conocernos Así Agarrarlos Apapacharlos Agarrarlos cachetes Y si no quieres que te agarre el cachete Eso es pura homofobia Déjame te cuento Y racismo Déjame te cuento Pero me encantaría Espero que si se pueda en el futuro Conocernos a todos Y Así como diría Apapacharlos Y no se va a poder negar Porque va a ser obligatorio De nuevo Creo que si voy a ir a la cárcel Después de este video Hmm Ahora vamos a ver Que es lo que quiere saber Andrea Hmm Me acaba de trolear Yo estoy esperando la respuesta Y yo como que solo hacía caritas Ay, muy lindo Por cierto ¿Cuál es esto? Ah, no Aquí está la pregunta Y dice ¿Cuál es tu talento oculto? ¿Cuál es mi talento oculto? Un espiano ¿Sabes qué? Ya me acordé Ah Soy demasiado modesto Con respecto a esto Pero Mi talento oculto Y Andrea Por favor no le cuentes a nadie Después van a venir los de X Factor A reclutarme Y o sea Que presión la verdad Pero yo soy un cantante Así super mega profesional O sea Mira Amo su inocencia Se le ve el otaku Amo su Pikachu ¿Sabes? Marlene ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Pensaste en llegar a tantos seguidores? Saludos y veros Bye Ay, que lindo Por cierto ¿Por qué estabas tan encapuchada? Nunca pensé en llegar a tantos seguidores Cállese Simplemente porque yo soy un desastre de personas Yo les he dicho millón de veces Yo soy un desastre de personas Y dejó lesbiana Aún no entiendo por qué Es que me siguen O sea ¿Quién nos engañó? Pero Oh, me canso de agradecerles Es que Ahora vamos con Adi Romero Adi Ari es igual que en tus videos O simplemente es un personaje Que tú haces No, o sea Simplemente yo solo prendo la cámara Y grabo Lo que sea que esté en mente Lo grabo Lo digo Ahí está No, creo que así Soy yo Soy yo Así soy yo Ahora vamos con la pregunta De Lunita Tan mayor Hola Luis Mi pregunta para ti es ¿Cuántos años tienes? Perdón Yo calculo Porque tienes como unos 23 25 por ahí Pero para que me saques de la duda Te amo Hola Luis Yo también te amo Mucho, 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 mucho Mucho Y Porque me dice 25 años O sea O sea Niños En mis tiempos La juventud era más Joven Pero o sea No tengo 23 No tengo 25 Tengo 20 Y cumplo 21 Hasta el 18 de febrero Para que lo apunten Porque quiero regalitos Quiero muchos regalitos De hecho no No quiero regalitos Solo quiero que se suscriban Y ativen la campana Y ya estamos bien Muchas gracias Y ahora vamos a ver La pregunta de Rodríguez Singlems Wow O sea Que nombre más complicado Y único La verdad Cállese Karen Mi pregunta es ¿Qué decirte Iniciar con Tiktoker O Influenciar en Youtube Adiós Saludos A mi me encanta Compartir mis locuras Con la gente A mi me encanta Divertir a las personas Siempre lo he hecho Incluso cuando no estaba En Youtube En clase Lo hacía En la universidad Lo hacía En el trabajo Lo hacía A mi me encanta Divertir a las personas Entonces Esta solo es una plataforma Aún más grande Para divertir a aún más Personas Ahora vamos con la pregunta De Gastón ¿Cuándo es la boda de Ben? Uh Llámame Ahora vamos con Lando Gómez A ver qué es lo que quieres saber Lando Que chepe Si te hicieran viajar A un lugar del mundo ¿Dónde irías? Y por qué Me siento como en un Miss Universo Si te hicieran viajar A un lugar del mundo ¿Dónde irías? Y por qué Buenas noches Público presente Jurado de calificador Y candidato a hacer certamen Yo viajaría a París Por media libra de queso ¿Qué? La Kardashian hizo eso Y nadie le dijo nada Yo quiero hacerlo también ¿Qué te pasa? Qué atrevido Pero si iría a París Por media libra de queso Literalmente Por media libra de queso Cuando hacía Famoso y millonario Agarra este París Que voy por tu queso Ok eso suena mal Eso suena muy mal Y creo que no somos Con concluir el video De haciendo preguntas ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No vamos a hacer una más Una más De la que estamos en el grupo de YouTube Nicaragua A quien te coges A quien matas Y con quien te casas Entre Chico Reyes Rosas Gastón de Lee Moustache Y Ricardo La Fritanga Ok no Siento de que Ya Con esto terminamos Ahora sí Chicos espero que les haya gustado el video de esta semana Si les gustó o no les gustó Por favor no olviden dar like y suscribirse ¿Qué estoy haciendo? Por favor no olviden dar like y suscribirse Que su video es Kata Por cierto los saludos No los estaré dando esta semana Dado a que ya mencioné varios de ustedes Durante este video Pero a partir del próximo lunes Y como especial Los incluiré en el video del viernes El video del lunes Van a ir los saludos que tengo pendiente Que no se me han olvidado Y bueno sí chicos Muchas gracias por ser farpatas De esos 10 mil Ya somos 10 mil Jamás pensé llegar a esto tan rápido Muchas gracias chicos Y no olviden que los quiero mucho Los quiero un cachimbo Así como siempre se los digo Yo me los pido Pero ustedes no olviden compartir amor y paz Y latín Love out